Hola, bienvenidos a FAQ Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de uno de los mayores placeres de la vida Comer en una banquita junto a tu jugo de 7-Hilera Curiosamente no hay una palabra en idioma japonés para comida callejera Pero comúnmente se le conoce como yatai Esta palabra literalmente significa puesto de comida Y se hace referencia al lugar y no al producto La gastronomía afuera de las casas es tan antigua como la humanidad misma Pero podemos decir que la tradición culinaria más antigua de Japón son los productos de mar a las brasas Japón al ser un archipiélago, el 80% de sus grandes poblaciones tienen salud al mar Por lo que pescados, mariscos y algas son parte fundamental de sus platillos Es tradición que los mismos pescadores vendan parte de su botín del día Colocando parrillas con rejillas que permiten el contacto directo entre el fuego y los productos Esto también se puede ver en mercados, sobre todo en el famoso Tsukiji Donde los vendedores te ofrecen el cocinarte en ese momento los productos que tu selecciones Haciendo brochetas que serán sazonadas solamente con sal o soya Hablando de brochetas, tal vez las más famosas de este lado del charco son las kushiage Las cuales hacemos de queso y frutas Pues prepárate, porque en Japón no existen Son una versión modificada de kushikatsu Kushi significa pincho y katsu carne frita Por lo cual nunca las vas a encontrar como las conocemos aquí Siguiendo con el tema de las brochetas La brocheta callejera más famosa de Japón es el yakiton Significa literalmente pollo asado Y después de pasar por este proceso se le baña en una salsa agridulce deliciosa No me quiero meter mucho en el tema de las salsas Porque daría para un video entero Ya que créanme, existe una salsa específica para cada comida Volviendo con el tema de la comida Hay varios platillos que llevan la palabra yaki en su nombre El mejor yaki es el takoyaki El mejor takoyaki de Japón lo encuentras en Osaka Y el mejor takoyaki de Osaka lo encuentras en el paseo de Dotonbu Tal cual su nombre significa pulpo asado Pero va más allá de eso Son albóndigas de harina Rellenas de un trozo de pulpo, cebollín Y algunos ingredientes de la casa Se asan en un recipiente especial para darle forma de espera Se sirven en tandas de 8 o 6 Y se les baña de mayonesa, salsa especial, alga picada Y hojuelas de bonito Esa que parece que se mueve sola Siguiendo con la competencia por el mejor yaki Se encuentra el okonomiyaki Y curiosamente hay una disputa entre cuál es el mejor Si el de Osaka o el de Hiroshima En mi viaje a Japón pude probar ambos Y la verdad me declaro Team Hiroshima Aunque curiosamente se preparan casi igual Les cuento El okonomiyaki es muchas veces llamado la pizza japonesa Aunque yo lo considero más como un hot cake salado Se prepara una harina de trigo con agua y huevos Se le agrega proteína, vegetales y se asa Y sobre esto se le coloca más carnes, más vegetales y los aderezos Me dio mucha risa que básicamente la diferencia entre las dos prefecturas Es el orden de los ingredientes En Osaka se colocan los aderezos sobre el topping Mientras que en Hiroshima se coloca primero los aderezos sobre la masa y después el topping Una discusión digna del libro de Dr. Zeus Siguiendo con el tema de los yaki pero ya entrando en terreno de los postres Encontramos el taiyaki Son empanadas muy esponjosas rellenas de cremas dulces Como chocolate, crema pastelera o anko Que son frijoles dulces Si, los japoneses le ponen azúcar a los frijoles Además de su delicioso sabor Algo que distingue este platillo es su presentación Se asa en moldes especiales que le dan la forma de pequeños pescados Muy parecido pero mucho más sencillo de preparar Son los dorayaki Son pequeños hot cakes que se toman de a dos Para crear un emparedado de crema dulce Y tal vez alguno de ustedes lo esté pensando Y si, tienen razón De ahí viene el nombre del gato robot del futuro Doraemon El cual ama comer dorayakis Los postres callejeros en Japón Toman muchas cosas de occidente Y pueden llegar a ser extravagantes Y raros Uno que llama mucho la atención Son las crepas de Takeshita Street Las cuales parecieran ramos de frutas con chantilly Que regalarías a tu novia el 14 de febrero Sin duda las calles de Japón tienen un menú para todos los gustos Con propuestas deliciosas Así que si un día tienes la oportunidad de visitar el país del sol naciente No olvides visitar un yatai Y pedir una orden de lo que sea Eso es todo por hoy Esperamos tus comentarios ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos Si te gustó este video Regálanos una manita arriba Suscríbete para más contenido sobre Asia Y no olvides compartir con tus amigos Nos vemos en el siguiente Pack Japan Yo soy Pablo Y me encuentras en mis redes sociales Que aparecen en pantalla Y abajo en la descripción Mátame Extraño el takoyaki Quiero un takoyaki Ay si se me antojó mucho